Tenemos llamada en el tren de la tarde, aló, ¿quién habla? Hola, Jostica. Hola, ¿con quién hablo? Jostica, le habla John Freddy, el hincha de todos los equipos de fútbol de Colombia. ¡Hombre, John Freddy, cómo le ha ido! Ah, Jostica, muy preocupado por la lesión del gran Radamel Falcao. Por eso quiero aprovechar para obrecer la venta de mis nuevas veladoras en forma de tigre, para que todos levantemos una oración por nuestro adorado delantero. ¿Y dónde se pueden conseguir esas veladoras en forma de tigre? Ah, muy fácil, Jostica, entrando en mi nueva página en internet. Triple OLEU, John Freddy te vende la veladora en forma de tigre para rezar por la recuperación de Falcao. La veladora viene en tres tamaños, tigrillo, tigre, tigrote. Si no tienes internet, me encuentras esta noche frente al campino antes del partido Santa Fe Itagui.com. Ah, muy bien, John Freddy, ya tenemos el dato. Pero venga, ¿usted de dónde anda metido? ¿Por qué se escuchan sonidos como de equipos odontológicos? No sé, ¿está en el dentista? Ah, Jostica, gracias por la pregunta. Y no le había contado, pero por estos días ando dedicado al oficio de dentista, para levantarme la luquita para la boletica. ¿Cómo así? ¿Usted estudió odontología? No, chica, a mí no me queda chico para tanta cosa. Yo simplemente anduve de buicioso y me vi como 400 videos odontológicos en YouTube. E hice las prácticas con mi mamá y con mi perrito. No me diga, ¿con su mamá y con su perrito? Así es, Jostica. A mi mamá le quité las cordales y a mi perrito futbolín. Le hice la limpieza dental y le coloqué brackets. No me diga, pero John Freddy, ¿cómo se le ocurre ponerle brackets a un perro? Claro, sí, que un perro con buena dentadura es un perrito feliz. Pero, John Freddy, ¿y dónde queda su consultorio? Jostica, como por ahora estoy empezando, monté una carpita en el Parque Simón Bolívar, aquí andamos y aquí atiendo a mis pacientes. Los que tengan que esperar simplemente se echan en el pasto o echan un picadito de fútbol. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece a usted? Oiga, ¿y tiene algún teléfono para la gente interesada? No, Jostica. No me lo han instalado, pero mientras tanto pueden entrar en mi página de internet. ¿Cuál es? www. John Freddy, te arregla los incisivos, molares, premolares, caninos y cualquier molita que moleste tu boquita con modernos procedimientos maxilofaciales. Y como toque final, te ofrezco el diseño de sonrisa para que quedes como una estrella de cine. También le arreglo las molitas a tumascota.com. ¿Cómo le parece? Pero estoy seguro que los interesados se contactarán con usted. Pues que le vaya muy bien. No, pero venga, Jostica, cómpreme al menos una veladora en forma de tigrillo. Sí, de tigrote para rezar por la recuperación del palcado. O pues síganme clientes para arreglarle los dientes. Pero es que yo no... Las molitas, ayúdeme con la luchita. Para la boletica este fin de semana. Esto es puro amor por el fútbol. Porque la luchita... No, es que estamos aquí. Estamos ocupados. Muchas gracias. Otro día hablamos, John Freddy. Otro día hablamos.